Pues más que nada son ajustes que se están dando, así de acuerdo a la indicación que tenemos de lo que el presupuesto marca. Entras tú de inicio y pues hay muchos compromisos, te gana el corazón y a veces le pones más carga que la que puede el ayuntamiento y finalmente pues tienes tú que caminar con lo que el presupuesto indica, entonces sí, se están dando ajustes. Yo pienso que serían unas 12, 15 personas aproximadamente. Pues la verdad es que no es muy agradable despedir gente, es lastimar, es quitar el trabajo y eso pues a nosotros como presidente, yo como ser humano, yo me pongo en el lugar de ellos y pues la verdad que sí, sí, sí me siento mal con tomar esas decisiones, pero también sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo.